¡Sea namom! ¡No se spacesanot! ¡Era namom! ¡No se spacesanot! ¡No se spacesanot! con abuelo de Anadol yo soy palestraco yo soy palestraco con abuelo de Anadol yo soy palestraco yo soy palestraco con abuelo de Anadol yo soy palestraco yo soy palestraco con abuelo de Anadol yo soy palestraco yo soy palestraco ooooh 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 ¡Gracias!